amigos como les va en esta noche amigos aquí en boston está frío como siempre y ya va a ser las 8 de la noche 7 y 55 entonces quiero ver que hora es exactamente si son las pueden ver son las 7 y 58 y pues voy hacia la casa de unos señores que dice que está súper frío del apartamento de ellos que la abuela no enciende tienen tres días sin calefacción y pues yo me dirijo hacia amigos porque dice que la abuela enciende por 5 o 7 minutos pero no no sube agua caliente hacia los radiadores y pues voy hacia allá amigos porque puede hacer la circuladora puede ser aire en el sistema cualquiera de esas dos cosas o no tiene presión la móvil vamos a ver que nos encontramos el día de hoy pues nada amigos en 3 quarters of a mile turn right onto curta street toward east boston nos vemos en un segundo que tú le aprietan de nuevo y saca el termostato ahorita debería estar llamando claro ok ahí está un switch que vamos a ver si podemos vamos a ver si se dispara tal vez está disparado pero si se está disparando por algo que yo encendió ahora voy a ver si los gases se están viniendo para acá pero luego cuando se pone este tubo caliente si estoy poniendo la mano para ver si es por eso que se está disparando o está defectuoso como cuánto tiempo le dura encendida dice 1 o 5 minutos o 7 la última vez ok vamos a esperar entonces porque si aquí no me quema y se está disparando porque está defectuoso porque esto es un dispositivo de seguridad que si los gases se están viniendo para afuera a ellas en el este switch se encarga de apagar el gas entonces por eso está aquí esto es normalmente es una indicación que usted tiene problemas en su chimenea posiblemente tapada o algo o está defectuoso este switch entonces hasta el momento no me quema ni nada porque eso se dispara a una temperatura de como de 250 entonces si yo pusiera la mano aquí me debería de quemar bastante me entiendes o sea no aguantaría entonces ahí vamos a revisar la chimenea porque posiblemente puede ser que la chimenea esté difícil pero esta no se está disparando esta está bien esta está trabajando bien ahora no trabaja porque no la... no está llamando el termostato no, no tiene nada si estaba disparado por algo usted el fuego está encendido como pueden ver estaba disparado ahí entonces el damper está abierto porque cuando eso también yo vi que tú pusiste en una de las bolas algo que decías tú de pasar el agua que no... no lo... no lo... pero esto es diferente esto es de vapor steam allá arriba usted tiene unos radiadores que tiene una válvula que le tiran aire psssss cuando empieza a salir el... a llegar el vapor sí, así como el... me imagino que aquí le hace bastante ruido como... como que suenan los radiadores ¿verdad? sí esto le veo muy corto esto tiene que tener una altura de... de 24 pulgadas le dejaron muy muy corto entonces por eso posiblemente también le hace BANG los radiadores así como que suenan hubo un tiempo que estaba muy fuerte pero luego como que... si, tal vez tenía alguna tubería tapada y se descompuso si hasta ahorita quiero ver ah, si se está viniendo un poquito oh, yeah creo que... ah ah bueno, no tanto estoy todavía soporto con la mano aquí como te digo vamos a ver 5 o 7 minutos y se dispara y se dispara y si toca el tubo está insoportable entonces no la... si la vuelvo a prender tiene que presionar el botón otra vez ahí sí tengo que presionar el botón sí, eso no es entonces sube pero a la mala no está supuesto y después se le apaga otra vez me imagino se apagó otra vez aquí se está poniendo caliente como que tiene un poquito de restricción la chimenea amigos pues tengo aquí la mano puesta y ya no puedo soportarla porque se me... se me quema entonces sí, entonces creo que la chimenea va a estar... mala vamos a apagarla porque de todas formas se va a... dentro... 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 ¿dónde tiene el switch para apagarla usted? ¿sí? ¿sí? supongo que es... no, no, ese no es... el switch así de... ¿no? ¿aquí este? está totalmente bloqueada entonces el problema por eso está disparando el... el spill switch se llama en inglés indicando que los gases no se están yendo por la chimenea es el problema que tiene el señor vamos a darle un backing vamos a encender la vaquina vamos a encender la vaquina vamos a encarar la... vamos a encarar la... se tapa vamos a encarar la... más... más... amigos pues ya le hice lo mejor que pude vean ya está mucho mejor voy ya va a respirar vamos a poner de regreso el flow pipe es que la chimenea... hace 20 años no se limpia aquí por lo menos... este año... ya puse todo vean de regreso ya la boiler está a la temperatura máxima, ya no se disparó el spill switch entonces ya estamos bien perfecto amigos ya terminé ese trabajito como pudieron ver la chimenea estaba tapada y por eso se le estaba disparando el spill switch el sensor de temperatura del flu pipe de la chimenea para que vean amigos que cuando eso se está disparando es por una razón ya sea por el damper que no se está abriendo o la chimenea está tapada pues ya saben que revisar en caso de que eso les suceda y pues cuídense y bendiciones